Rosario Vargas, defensor de la Selección de Panamá, hoy titular. ¿Qué se sintió ser titular en una Copa del Mundo? Bueno, pese al resultado, creo que podemos estar orgullosas del trabajo que hicimos. La verdad, yo creo que fue un resultado bastante adultado para lo que fue el partido. Sinceramente, pues, estoy muy orgullosa de mis compañeras, de todo el esfuerzo que dejamos en el campo. Y bueno, ya aburrieron y cuenta nueva pensando ya en Jamaica. También, creo que al principio pudo haber pesado un poco los nervios, la ansiedad, el escenario que era jugar contra Brasil, Mundial. La fanaticada también que está obviamente en su mayoría apoyando a la Selección de Brasil. Bueno, al final yo creo que todos esos nervios se fueron cuando cantamos el himno. Dejamos a Alba vivir de corazón en ese himno como los pelados que cantaron en la Copa de Oro. Los cogimos como referencia y al final un partido más para afrontar con la mayor de las responsabilidades que teníamos. En mi caso no creo que haya influido tanto. Es cierto que, bueno, era un equipo superior individualmente. Pero bueno, le supimos luchar de todo a todo y lastimaba el resultado. Sí, y en la primera parte también por la presión que tenía, la velocidad que sabemos que tienen las jugadoras de Brasil, teníamos un poco de errores en los pases. Pero también en el segundo tiempo se asentó un poquito más el equipo y hasta pudimos tener algunas llegadas. Sí, bueno, yo creo que tuvimos varias ocasiones claras, dos, tres, que a lo mejor hubieran cambiado el ritmo del partido. Hay que aprovechar esas oportunidades que tenemos para meterlas, para ir acortando el resultado. Y bueno, nada, lo que quería decir era que gracias por apoyar a toda la fanática de Panamia, a los que se despertaron temprano, a los que nos han apoyado desde siempre. Y bueno, vamos a seguir en la lucha, que el camino es largo y todo esto acaba de comenzar. Un mensaje para tu familia también, Rosal. Sí, gracias mamá por apoyarme desde España, papá desde Panamá, todos mis amigos, todos los entrenadores que han estado ahí desde el momento cero, 20 años, Copa del Mundo, sueños. Vamos a seguir soñando en grande.